¡Hey muy buenas a todos! Aquí en Nocturno estamos en un nuevo gameplay más para el canal en el cual estamos aquí con nuevamente Battlefield 4 y vamos a continuar exactamente donde lo dejamos anteriormente ¡Vamos, Recher! ¡Vamos! ¿Esa es Irriglar? ¡Papá! ¡Reve un viaje! ¡Así que vamos! ¿Queréis dejar de empujarme? ¡Eh, pobre rudo! Tiene una manía de empujar, de llevárselo todo por la vida ¡Sinche este asalto! ¡Es un momento en el que explota el helicóptero! ¡Habéis perdido mis vehículos, ¿no? ¡Malditos imbéciles hijos de la gran puta! ¡Józer! ¡Os mataría con mis propias manos si fuera posible! ¡Bien hecho, Recher! Antiaéreo ruso derribado. Tenemos el puente aéreo abierto de nuevo. ¡Comandante! ¡Sobre nuestro transporte! ¡Os voy a llevar! Dijisteis que teníais que ir al oeste. Tenéis dos minutos para prepararos. ¡Tic-tac, idiotas! ¡En marcha! ¿A mí me deja de moverme? ¡Por favor! Creemos que el USS Valkyrie se dirige al canal de Suez. Tranquilos, iréis a Suez. Pero si vuestro barco está allí, necesitará mucha ayuda. ¿De qué cojones está hablando? Mudará tu lenguaje, hijo. Los chinos han tomado la cara norte del canal de Suez, pero vamos a recuperarla. Vuestro barco navega hacia un mar de mí. Suerte. Gracias, comandante. No, gracias a vosotros, cabrones. ¡Sacadlos de aquí! Si Chan ha tomado el canal, Jin-Jie va a caer directamente en su casa. ¡Me cago en la puta que os va! Tenemos que volver con él. Si de esa tuviera suerte, me habría ahogado. ¿Estás bien? Ay, Dios. ¿Es porque bebes whisky? Hace tres años que no he chuntado, Jara. ¿Fuiste a Notre Dame? No. ¿A la gran media matemática es corte? Porque tengo... ¡Aaah! ¡Buen viaje! ¡Está bueno, está curioso! Me ha gustado el final. Mucho copyright al último. No, casi que... Fortress, aquí Gatekeeper. Recomendamos tu puerta alternativa. Cambio. Gatekeeper, aquí Fortress. Repetid, se corta la comunicación. Cambio. Los, controlan el canal norte del... Que nadie entre. ¡Nale! ¡Crito, adicción, 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 adicción. Sonar y cualquier otro escáner que tengamos. Quiero saber qué coño nos vamos a encontrar. Las tres peores horas de mi vida, joder. No ha sido exactamente el viaje que yo esperaba. Ahí está el Valkyrie. Sí. Navegando hacia una trampa brutal. ¡Enganchaos! ¡Enganchaos! ¿Estás bien, Iris? Después de lo que he comido, podría estar mejor. ¡Hijo de perra! ¡Comprobar la línea! Si piensas vomitar, apunta a los enemigos en tierra. ¡Comprobar equipamiento! ¡Los pies en el suelo, Reker, joder! ¡Los pies en el suelo! ¡Descarga! ¡Esperad! ¡Adelante! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está pierda! ¡Fort 3! ¡Aquí Tumson 3! ¡Cambio! ¡Repito! ¡Fort 3! ¡Aquí Tumson 3! ¡Me recibís! ¡Cambio! ¡Van a por el Valkyrie! ¡A todas las estaciones! ¡Fort 3 al habla! ¡Escucha a alguien! ¡Nos abordan! ¡Nos están abordando! ¡No durará mucho! ¡Aterriza en la plataforma! ¡En la plataforma! ¡Aterriza en la plataforma! ¡Aterriza en la plataforma! ¡Aterriza en la plataforma! ¡A 거� ke ver el rey! ¡Ah! ¡A看-w Baah! ¡A se ha rotuladouu! ¡Oh! ¡Que fearfulmente ha rotulado! ¡Solo! ¡Escucha con el rey! ¡Escucha con el rey! Venga, 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 chavales, que he quitado, tío. Venga, 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 márbTV. vamos a ver tío que vamos a tirar al suelo madre mía como me están dejando si lleguísimo todo rato ok, yo creo que ya estaría chavales que no veo nada cuando recupera vida les abre a mover tío adiós espero que no queden más me acabo de caer pero tío que carajo ha pasado aquí lo que no se va a parar Oh dios, oh dios. Tengo que reventar, loco. Oh, directamente me han pillado un tal vez. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver de donde me están disparando. Porque el mapa pone un sitio y después me disparan por otro. No, 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 no. Ya me estoy empezando a cabrear y ya voy a empezar a ir. Vamos a cagarla. Ok, vamos a ver. Tío, qué asco me está dando. Tío, qué da en el solo, tío. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué cojones tío? Pero aquí deja de empujarme. Seguro que toca cuando yo pasara por el lado. No, 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 no. ¡Ah! Pepe. Ok ¡Voy ya! ¡Haced lo que podáis! Ok, vamos a ver. ¿Por qué me pone esto aquí? Y con misiles. Hostia, tío. ¿Esto tiene más mala pinta? Tío, que me cago en vuestra puta madre, tío. Pero... Ay, Dios. Qué tío. La inteligencia de estos juegos... A mí me encanta. Porque se pone al lado mía. ¿Qué carajo? ¿Qué carajo ha estado aquí? A ver... El dirigidor. Ay, tío. Tío, piéndole. ¡No! 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 ¡Ya! ¡Que carré! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Una cubierta más! Iris, ¿recuerdas lo que te dicen de mi pueblo? Sí. Vuelvo... ...a sentir lo mismo. No lo digas en sujana. Chavales... ...que yo no puedo abrirla. ¡Atención! ¡Mmm! ¡Oh, Dios! ¡A la izquierda! ¡No me encargo del pasado! ¡Despejado! ¡No hay nada más! ¡Suelta ese hijo de perra! ¡Hielo, Riker! ¡Casi te meto un tiro otra vez! ¡Habéis vuelto! ¡Tumstone sigue con vida! ¡Hijo de puta! ¡Te llamamos por muerto, colega! ¡Sí, tío! ¡Mierda! ¿Cuándo fuiste? ¿Dónde está Jinje? ¿Está bien? ¿Sigues por aquí? Me alegro. Y si, Jinje está salvó, te llevaré con él. Sargento Makovsky y los refugiados. Marines, quedaos con ellos. Tengo que llevar a Tumstone a la enfermería. A sus órdenes, sargento. Ok. ¡Migilad las esquinas! Oye, Pat. ¿Qué pasó en Singapur? ¿Cómo sobreviviste? Intentaron joderme y no me dejé joder. Digámoslo así. Me pregunto dónde has aprendido a hablar así. Si te arrastras un kilómetro por un desagüe con el estómago perforado, es lo que pasa. Mejor no pensarlo mucho. Vamos, hay que seguir, tío. ¡Venga! Amigo, Riker. Aquí es sincronizado. Abre la puerta. Vamos, 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 vamos. Cario. ¿Qué cario? Ok. Ok. Ahí está. Ok. Señor, vamos para allá. Tombstone ha vuelto. Vale, daos prisa. Más vale tarde que nunca, patrón Juan. Hay que sacarlo de ahí. Has sentado inconsciente varios días. No te verías ni hablar. Mi voz es mi arma. Si me callan, no soy nada. Rani, suana. Tuve que sí. Un huang. Ni yo y un servo de jodan. ¿Vienen a por mí los hombres de Shang? Tento, maestro. Tenemos que sacarte. He renunciado a las armas, capitán. Mis hermanos no me matarán. Igual no me he explicado bien. Tus hermanos piensan que ya estás muerto. Eres un objetivo como nosotros. Una misión. Buscar y destruir. Entonces me tienen que ver. Saber que aún respiro. Olvidarán su misión y te encontrarán las armas. ¿Los dejamos entrar a ver qué pasa? Sí. Era una broma. Ivy Rekker, cubrid esa puerta. Hablo en serio. Si luchamos, se acabó. Abriré la puerta yo mismo. No te lo permitiré. Ahora escúchame. Te matarán en cuanto entre. Esa puerta es lo único que te mantiene bien. Con un broma de unismo tan grave. No debería ni poder levantarse. Habla así por la conmoción. En vista, Sara. Soy invisible. Ya estoy muerto. Lo estamos todos. Si no puedo mostrarme. Si no puedo hablar a mis hermanos sin miedo. Habré perdido. Necesito saber en qué puedo cuidar. Abre la puerta, Sara. Abre la puerta. Hostia en peligro. Community ordenador. La puerta. No puede hablar. Está bien. No te lees. Podilla te quedarlo. No te disease. tag2la- Si no�jimme un estúpida, ¡Abajo! ¡Abajo! ¡El hijo de puta lo ha logrado! ¿Y ahora qué? Todavía quedan muchos soldados chinos ahí fuera. ¿Saben qué es él? Recibirán la enojeción. ¿De dónde ha venido eso? ¡Abajo! ¡Abajo! Es Chan. Tienen un barco hacia el norte. Ese hijo de puta enterrará la verdad y a todos con ello. ¿Podemos atacar? No tenemos nada, nada de nada. ¿Tampoco C4? ¿Qué es esto? Tenemos mucho C4, pero qué cojones vamos a hacer con él. Dadme una lancha y todo el puto C4 me quede. ¿No puedes hablar en serio, Iris? Sí. De todo, señor. Vale, Pak. Enséñaselo. Recker, Iris, venid conmigo. Ana, ¿estás segura de esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, Gencom. Buena suerte. Atención. Quiero una lancha cargada de C4. Preparada y lista para huir ya. Sin excusas. Ya vamos. Seguro que no estás casada con él. Estoy casada con lo que decían. O sea, papu, ¿quiere...? ¿Cómo lo decían? ¿Alguna vez has deseado que las cosas cambiaran de nada? Claro. Pero hasta que ocurra, seguiré luchando. Tienes razón, Diana. Esto es para ti, sargento. No vienes, Pak. Seguid con vida. Es una orden. Viviremos. Mantén al Valkyrie azote hasta que volvamos. Hurra. Y aquí. Toda vez tiene que creerla. Hija de tierra, consola esto. ¡Pues toda esto te rechen! ¿Otra idea de izquierda? ¿Cuál es nuestro problema, Ghala? ¿Por qué nos ha olvidado? ¿Cuál es nuestro problema, Ghala? ¿Cual es nuestro problema? ¿El оружaje es mí? ¡Aquí estamos! ¡Forte! ¡Aquí estamos! ¡Estamos cerca de nuestro objetivo! ¡Campio! ¡Fortres al habla! ¡Ese puto barco nos está machacando! ¡Todo lo rápido que podáis! ¡Campio! ¡Aquí viene! ¡Vamos, Tumstop! ¡Se acabó! ¡Es nuestro punto guía! ¡Campio, vuelve! ¡Campio, vuelve, coleg! ¿Estás bien? Estamos en su punto 100. Preparaos. ¡Vamos! ¡Es seguro! Hay diez. Tranquilo. Son bastante seguras. Sí, claro. ¿Echas en su edil? Perfecto. Ya me siento mejor. ¿Con nada o para arriba? Fortress, aquí Tombstone 3. Estamos en posición listos para la explosión. ¿Cuál es vuestra posición? ¡Cambio! Nos queda muy poco tiempo. Voladlo en pedazos. Dale al interruptor, Hana. Rojo, algo va mal. No hay conexión. ¡Rekker! ¡Dámelo a mí! ¡Mierda! ¡Hay que volver abajo! Vale. Bueno, solo hace falta que vaya uno. ¡Rekker! ¿Tienes otra carga de C4? Bien, dame el C4 a mí. No vas a arriesgar tu vida, Hana. Soy Aydin, ¿recuerdas? El de la suerte. La verdad es que prefiero que viva el negro. ¡Rekker! ¡Cuando el detonador se ponga verde, pulsa el botón! ¡Hana! Lo que hace tirándose. ¡Hijos de puta! ¡Está listo! ¡Pulsa el botón, Rekker! ¡La vas a matar! ¡Joder! ¡Tombstone! ¡Volad ese barco ya! ¡Ah! Dio su vida, Rekker. La dio por todo aquello en lo que creía, joder. Fortres, aquí Bloodhound. ¡Tombstone a bordo! ¡Los llevamos de regreso! ¿Están todos? Uno de ellos está desaparecido, señor. No podemos hacer nada. Tenemos que salir de aquí. ¡Mierda! Entendido. Traedme a mis marines de vuelta. Hemos terminado, tío. Al final de maestro está corta la campaña. Está bastante bien. No sé cómo hubiera influido en que... El compañero de nosotros hubiera muerto donde debemos morir la China. Realmente hubiera... Me encantaba ir a las montañas. ¡Qué paz! ¡Qué tranquilidad! Ya. Yo tenía un tío. Era... El tío de él. No puedo adelantarlo, la verdad. Él me enseñó todo lo necesario para moverme por el campo. ¿Te tenía por un chico de ciudad? Y lo soy. De cabo a rabo. Pero mi tío no. Bueno, gente. Son los créditos. Así que voy a quitarlo. Ya que veo una tontería que lo tengáis que tragar. Si por lo que sea hay algo, pues lo meteré ahí al final. Pero por el momento voy a dejarlo por aquí. Así que nada. Hemos terminado este... Este... Battlefield. Lo cual me ha gustado bastante. Tengo pendiente por ahí que tengo descargado ya el Battlefield 5. Que también lo voy a grabar. Así que... Seguramente cuando terminemos este Battlefield automáticamente subiré ese o subiré otro. No sé. Pero un Battlefield seguro que va a estar en el canal. Así que nada, chavales. Si os ha gustado el vídeo, dadle like. Suscribiros para más. Y nos vemos en el siguiente vídeo.